Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! El tocadiscos. Peppa y George navegan con la abuela cerdita y el abuelo cerdito. Todos desciendan. Entendido, Capitán. Estoy un poco sediento. ¿Deberíamos ir por jugo a la casa club? Sí, por favor. La casa club es un poco anticuada, abuelo cerdito. No será muy divertido para Peppa y George. Estarán bien, abuela. Solo queremos jugo. Todo está muy silencioso en la casa club. ¿Me podría dar cuatro jugos de fruta, por favor? ¿Tiene una tarjeta de membresía, señor? Por supuesto. Muy bien. Aquí están el señor caballo y la señora Corgi. ¡Oh, abuelo cerdito! Es bueno verte, viejo amigo. Lo siento. ¿Qué están haciendo estas personas aquí, abuela? No lo sé, Peppa. Parece que solo duermen. Eso creo. ¡Oh! ¿Qué es esto? Es un tocadiscos. Toca música. Me gusta la música. Pero parece que este tocadiscos no ha tocado música en mucho tiempo. Cuatro jugos de fruta. Gracias, abuelo. Un tocadiscos. Sí, pero no está tocando música. Tal vez pueda tocar música si ponemos una moneda dentro. Eh, pero no queremos perturbar a los demás. Ay, abuelo. No habría un tocadiscos aquí si no quisieran que lo tocáramos. Eso supongo. Vamos a elegir algo tranquilo. Por supuesto. ¿Una moneda, por favor? Gracias. ¡Oh! Bien. ¿Dónde está la música de rock and roll? Aquí está. Esto es música rock and roll. Vamos, George. Vamos a bailar. Y luego roll. Roll, roll. Rock and roll. Queremos rock. Es todo ese ruido. Ah, en verdad lo siento. Sí, claro que lo sientes. Música disco es lo que deberías poner. ¿Música disco? Déjame mostrarte. ¿Acaso tienes una moneda? Por supuesto. Gracias. Aquí vamos. Prepárense para mover el cuerpo. Listo ya para bailar con tus pies. Esto es música disco. Listo ya para bailar con tus pies. ¿Qué es esto? ¿Por qué no ponen música buena? Bien. Entonces, ¿qué es música buena para ti? Hip Hop. ¿Alguien tiene una moneda? El abuelo tiene monedas. Está bien. Aquí tienes. Si dices hip, luego hop. Y formas hip, hop. ¿Esto es música hip hop? Si dices hip, luego hop. Y formas hip, hop. Bueno, yo nunca. Esto es fantástico. Si dices hip, luego hop. Y formas hip, hop. La señora Korgi está bailando como un robot. ¡Guau! Mira eso. Si dices hip, luego hop. Y formas hip, hop. Si dices hip, luego hop. Y formas hip, hop. ¿Acaso alguien está teniendo una fiesta? Él es el abuelo conejo. Disculpe, señor, pero ¿usted es miembro del club? No, pero estoy con él. Eh, hola, abuelo conejo. Hola a todos. Escuché música. Encontramos un tocadiscos. ¿Acaso toca mi tipo de música? ¿Y cuál es tu tipo de música, señor conejo? Heavy metal, por supuesto. Entonces supongo que necesitas esto. Gracias, amigo. Esto es música heavy metal. Esta es la única música que bailo. El abuelo conejo ama bailar con la música del tocadiscos. Todos aman bailar con la música del tocadiscos. Me despierto temprano Y el mar está ahí Y miré a ti